Cinco regidores del Partido Unidad Social Cristiana, dos regidores del Partido Liberación Nacional, uno del Partido Nueva República y uno del Partido Frente Amplio. Así se conformará el Consejo Municipal de Pérez Teledón para los próximos cuatro años. ¿Quiénes son? Veamos los datos. Partido Unidad Social Cristiana, como regidores propietarios electos, Gerardo Godínez Arroyo, Carmen Lidia Moya Rodríguez y Hans Cruz Benambur, ellos tres son reelectos, además los acompañarán María del Carmen Mora Infante y Runi Monge Zúñiga. Como suplentes estarán María Isabel Jiménez Jiménez, Carlos Zúñiga Montero, Ana Yance Alvarado Granados, José Leonardo Vargas García y Susana María Solís Castro. Partido Liberación Nacional, como regidores propietarios, Rafael Ángel Zúñiga Arias y Mayra Calderón Navarro. Ahora veamos los votos que obtuvieron cada uno de los partidos políticos para tener esta representación en el Consejo Municipal. El Partido Unidad Social Cristiana obtuvo 21.146 votos para regidores. Liberación Nacional, 7.683. Nueva República, 4.047. Frente Amplio, 3.226. Restauración Nacional, 2.102. Nuestro Pueblo obtuvo 1.865, Acción Ciudadana, 888, Unidos Podemos, 530 y el Republicano Social Cristiano, 409. De estos partidos políticos, solamente en el Consejo Municipal tendrán representación del Partido Unidad Social Cristiana, que tendrá mayoría, ya que el Consejo está conformado por nueve regidores y en este caso la Unidad Social Cristiana obtiene cinco de esos puestos. Liberación Nacional va a tener participación, así como el Partido Frente Amplio y Nueva República, es decir, cuatro partidos políticos formarán parte del próximo Consejo Municipal. El Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer la declaratoria de elección de las regidurías de las municipalidades de los cantones de la provincia de San José. Estas personas fueron elegidas para ocupar sus cargos por cuatro años, que se extienden del 1 de mayo del 2020 al 30 de abril del 2024.